Luego de que hace unos días Lupita Jones, la ex Miss Universo 1991 diera a conocer a través de un video la invitación que le hicieron para llegar a la dirigencia estatal del Partido Acción Nacional para buscar la gobernatura en Baja California. Ahora se dio a conocer que Lupita Jones ya aceptó esta invitación. Oficialmente Lupita Jones está buscando este puesto político. La Secretaria de Asuntos Electorales y Política de Alianzas del Partido, Revolucionario Institucional Elizabeth Pérez, confirmó que Lupita Jones aceptó la candidatura por la Alianza Va por México, integrada además por los partidos PRD, PRI y PAN. La funcionaria PRDista contó que además de que la candidatura ya está aceptada, lo único que hace falta es hacer el evento de aceptación de los tres presidentes. Este evento será públicamente no solo para decir que Lupita Jones aceptó la invitación, sino para presentarla formalmente ante la sociedad. Para esto la directora de Mexicano Universal deberá reunirse con los dirigentes del PRI, PAN y PRD para comunicar oficialmente su participación. Efectivamente ella participará en las próximas elecciones, que se llevarán a cabo este junio. Todo esto de la candidatura surge después de que Lupita Jones fue tendencia, al darse a conocer las declaraciones de Sofía Aragón. Esta exreina de belleza contó que Lupita Jones tuvo muy feos tratos con ella. Sofía junto con otras exmises acusaron a Lupita de haber arremetido en su contra y hacer que ellas no ganaran por nada del mundo estos certámenes de belleza. El pasado 17 de febrero, Lupita Jones, de 53 años de edad, compartió a través de un video que ella todavía se encontraba, valorando la invitación por parte del PAN. Ella aseguró que esa decisión no la iba a tomar de manera precipitada. Con sus propias palabras Lupita expresó, Es cierto que no tengo experiencia de gobierno, pero también no tengo las mañas de los que han tenido un cargo público. Y eso también es bueno porque podemos innovar, proponer porque claramente las cosas no están funcionando. Baja California merece un gobierno, a la altura de su gente, su historia, su cultura, industria de sus hombres y mujeres. Baja California necesita un gobierno de unidad, que nos ayude a levantarnos del aislamiento y que nos permita llevar a Baja California a la vanguardia de México. Anteriormente los voceros de la alianza Vapor México habían expresado que Lupita era la candidata perfecta, ya que supuestamente cuenta con capacidades para desempeñarse exitosamente al frente del estado fronterizo. Un vocero del PRD del estado expresó, Lupita Jones es la persona indicada, no solamente es bonita, no solamente ganó un certamen de belleza, ella es una mujer muy inteligente, ella conoce los contratiempos que tiene Baja California, el estado necesita una persona que sea capaz de tomar situaciones frente a una situación difícil y al día de hoy el estado atraviesa por una situación sumamente delicada. Después de darse a conocer esta información a través de redes sociales y medios de comunicación, internautas empezaron a criticar a Lupita, al igual que a la alianza Vapor México, asegurando que ahorita entre los famosos está de moda tener un cargo político, además de su carrera como actor o actriz. Hay muchísimos, en serio muchísimos ejemplos que podemos mencionar, pero este video se haría eterno. Por esta razón yo quiero saber tu opinión. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video y no te vayas sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.